muy buenas a todos pues bandai acaba de lanzar un vídeo de las vamos lo que llega a ser el segundo set de unison warrior se llama vermilion bloodline vale ahí lo estoy leyendo porque no me acordaba y vamos a ver vamos a reaccionar a esto directamente vale según viene según nos atacan con ello uff bardock papa brol y seno hay madre mía ahí viene toma toma en tu cara los buenos y como los enemigos uuuh brol y vuelve ahí ghost berserk super baby ahí pam color azul tómalo ahí está y este a líder tenemos líder verde vale con el soporte del aniversari la primera vez que aparece garlic jr mola me gusta ese personaje la verdad y este es el mejor soporte que esperaba adiós ahí lo tenéis toma ya uuuh el de hielo y el otro no me acuerdo el la rata esa madre mía a ver qué tal es el soporte ese seno por aquí más seno por aquí más seno uuuh negro y verde nice fusion tactics vamos líderes con una combinación específica con su unison mola 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 bazo uuuh Interesante Las de Overlord puede controlar lo de Serpent Venga, Garlick Jr. es el futuro, chavales Ahora he visto... He visto por ahí Espero que sea azul por lo menos Bueno, el Premium Pack, madre mía, qué cojones Mola mucho la carta del bojeta ese Y esto es como... Las cartas promocionales de las stores o algo de esto Un líder y una unison Bastante guay La verdad Sí, stores, championships Y mira, ahí está lo que ya hemos visto Lo que tenemos que conseguir todos ahora El dinero Madre mía, Bandai Creo que nos aclavas de clavar un cuchillo en el pecho Directo, directo, directo Mucha, mucha, mucha crema, chicos Muchísima crema Pero eso sí Y a mí... Creo que en mis expectativas Me ha gustado más lo que llega a ser el set anterior Vamos a ver lo que tal el soporte que nos viene Pero bueno Simplemente con decir las nuevas temáticas Esto del Garley Jr., de Overlord y Servant La unison, Secret Y todo el tema de Super Saiyan 4 Hay a muerte Yo creo que eso es lo que nos ha dejado más Bandai ahí Así que nada, chicos Dadle like Suscribiros Y espero que os haya gustado la reacción Y nos vemos en el próximo vídeo Paz Paz